¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Pues a los seguidores de mi canal, o al menos a los que ven mis videos, pues les tengo un pequeñito regalo que espero que les sirva, ya que es un poquito tarde para regalarlo, pero es un código para la beta al menos para los que no lo tengan, pues aquí va a estar en el canal, miren el código es para el primero que mire este video tú estás viendo este video primero que nadie, obviamente el código será tuyo, si no, pues lo siento amigo tal vez alguien ya lo vio antes que tú, el código es, lo tienes que, mira, lo tienes que canjear en la Playstation Store si no me equivoco, aquí dice, comparte estos códigos con tus amigos, jueguen juntos a Black Ops 3 en Playstation el código se puede canjear en Playstation Store, bueno, el código es 753JP6N3NP48 8, ese es el código para darte oportunidad de descargar la beta, si no tienes el juego ordenado pues ya tienes aquí un código por lo menos a, a ver si lo metes en el Play Store y ves que no te da la oportunidad de descargarlo o te dice que es inválido, es porque alguien ya vio el video y ya te lo ganó bueno, yo me despido y ahí se ven